Recomendaciones para cuidar a tu familia y amigos en estas fiestas. Todo a la mitad. Reuniones más chicas y por menos tiempo. No compartas vasos, botellas o cubiertos. Si es posible, reunirse en lugares ventilados o al aire libre. Distancia y tapabocas siempre en lugares cerrados. Cuidar especialmente a los abuelos. Planificar las compras con tiempo para evitar aglomeraciones en comercios. Toma todas las precauciones si tenés que usar el transporte público.